Para que esto no quede impune y no se vuelva a repetir. Por los cuerpos apilados en Melilla, para que no se repita. Se triste, ¿eh? Se triste. Por favor, y ahora, por nuestros hermanos que han perdido la vida violentamente. Y por sus familias que les están esperando. Todos, un minuto de silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!